Hola amigos y suscriptores, acá Ayute, estamos con un nuevo video para el canal de TheLifieldTew Bueno, este es como mi pequeño ladrón, bueno, acá tenemos a un Stingman, un maldito Stingman Que se quiere robar un diamante, y yo siempre he querido robarle a un diamante Un puto diamante, que siempre me lo he querido robar, y encontré este juego y lo vamos a robar Y bueno, y comencemos, bueno, le vamos a play, comencemos Bueno, acá tenemos uno de, un ricachón, parece que tenemos un ricachón De esos que tienen plata, ok Y este somos nosotros, que nos hizo un signo pesos que queremos plata Bueno, y acá estamos, acá estamos Bueno, hay dos formas de entrar, una que es rápido y una que es despacio Bueno, y a mi como me gusta hacerlo todo rápido O sea, carajo, que todo se vaya la Vamos a hacerla, vamos a hacerla rápido Bueno, como un pro, como un pro Carajo Bueno, acá estamos en una moto, en una moto estamos Estamos en una moto Que me robé también, que me robé Uy, no Bueno, acá me están viendo Y, hija Oh, carajo, seguí derecho Seguí derecho Fail Oh, carajo No, coño ¿Cómo así? Madre de mi vida, no entiendo Bueno, vamos a hacerle de miedo Y vamos Ok Bueno, no sé, acá entramos ya Y atropellamos a... Bueno, acá están llamando a los amigos que pidan recursos Pero como yo soy tan crack No van a poder conmigo Vamos a ver, vamos a ver O sea, ay, coño Me bajaron O sea, me violaron Me violaron, coño Vamos Tengo que escoger rápido, yo creo Bueno, tenemos un... Ok Ok, no me hagan nada Bueno, de nuevo Yo creo que es el escudo Que toca coger Bueno Bueno, sí sirve, el escudo sí sirve O sea, qué... Qué cosas Carajo Bueno, acá estamos Bueno, acá nos dan un gancho y... Vamos a coger el gancho Es típico porque para robar algo, padre Para no hacer ruido Bueno, acá estamos Bueno, acá están hablando Y no se dan de cuenta que están... Que le estoy robando, coño Bueno, acá pasamos Bueno, acá tenemos el diamante Bueno Ya está Bueno, vamos a... El pal... Vamos a coger el palo Ok Y el diamante No, no Qué carajo Deje el diamante Yo creo que lo que hago para robar el diamante Y lo dejo, no Vamos a ver Creo que es la roca Ay, coño, coño, coño No, 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 no No, vamos a hacer el otro intento Vamos a robar Vamos, vamos Bueno, cogimos la roca Y le dimos una cabeza Que no sea Una cabeza De nuevo, vamos en un minicoltero Nos van a disparar Y nosotros Que hay Ok Me bajaron la cabeza Bueno, ahí toca Yo creo que lo creo que rápido Porque... Ay Oh, coño Coño, coño No, no ¿Qué estoy haciendo? Carajo Bueno, toca rápido Yo creo que hace las cosas rápido Y... Y... Ay... Bueno, cogimos la roca Y a la cabeza Bueno Que baje esa cabeza Y vamos por El minicoltero que nos van a disparar ¿Y qué vamos a coger? Vamos a hacer la burbuja A ver qué pasa Ok, creo que funcionó No se nos pone a apuntar Bueno Ok Bueno, acá seguimos Y ahora Bueno, creo que me voy a caer Bueno, acá ese no es El diamante Ok Ok Eso fue todo Bueno, creo que ¿Y el diamante? ¿Dónde está mi diamante? Hermoso diamante Ok, ok, ok Bueno, muchachos Acá pasamos una Una Y este es Pasamos una Y... Ahora vamos a ver qué Y bueno Acá regresamos Hasta el principio Pero vamos a... Ahora lo voy a hacer A la manera Despacio Por Dios Despacio Bueno Ya acabamos Ok, toca Creo Toca subir arriba Bueno, tenemos unos zapatos Seis cosas Tenemos unos zapatos Un collar Un teletransportador Creo que es esto Esto es como un taladro Esto es una Bueno, para picar Y esto es un liquidificador Creo que no sé para qué servir Pero De todos modos Vamos a probar Los zapatos Ok ¿Qué coño? Ok No sirvió para nada Y nos... Aquí pasó Y nos ahogamos Coño Nos ahogamos De todas esas Te tenías que ahogar Bueno Bueno, vamos a utilizar El segundo intento Lo vamos a hacer Y vamos a escoger El teletransporto Ok Y vamos a ver Qué pasa Bueno Y como... Bueno Y ahí Subimos Pero tengo que esperar A ver qué toca hacer más Bueno Tenemos Estas Nos dan cuatro cosas Y vamos a Vamos a escoger una Vamos a utilizar La pistola Ah no Mentira No es una pistola Sino un tranquilizador ¿Qué carajo? ¿No leí? Claro 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 Siempre tiene que fallar El muy Carajo O sea ¿Qué? No le apunta al policía Y se apunta Esa Dios mío Bueno Y ahora Vamos a coger A ver ¿Qué cogemos muchachos? Pues vamos a coger Esta Yo no sé qué será Esta Un platillo No sé qué será Creo que es una moneda Creo que Ok Funcionó 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 O sea Claro Un policía Deja su trabajo Para irse A recoger una moneda Uy ¿Qué carajo es eso? Madre mía Bueno Y vamos a ver Vamos a coger Tenemos acá Nosotros Tenemos creo que Un arma Porta algún Y un gancho Bueno Todas formas Vamos a utilizar un gancho Para no hacer ruido Como Como esas películas Que cierran cosas Y bueno Bueno Ahí ya llegamos Al diamante Vamos a utilizar El martillo O el O algo Para hacer el agujero Vamos Pues típico Vamos a usar El El A ver A ver ¿Qué cojo? Mmm Bueno Vamos a utilizar Para hacer el hueco ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Qué carajo? Me corté Y fui Entonces Va Va A hacer el martillo Claro ¿Qué carajo? ¿Qué coño? ¿Qué ¿Qué es esto? O sea El martillo Para romper un vidrio Hace mucho ruido Y en este juego Claro No hace nada Pero bueno Vamos a coger Esto ¿Qué será? Bueno Ahí nos lanzamos Y ahora llegamos Ok Llegamos Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ah Mira Acá nos dan dos opciones Corren O diamante Pues claro Voy a utilizar El diamante Para lanzárselo Una cabeza Punto Coño Te voy a joder Te voy a joder Y te jodí Bueno muchachos Bueno Pasamos de dos formas En las dos formas Hemos robado Y ya somos ricos Tenemos mucha plata Y bueno Como siempre Que les haya gustado No olviden Darle like Suscribirse Y comentar Y bueno No